Se está equipando, se está equipando. ¿Qué tipo Pedro García? ¿Qué tipo Pedro García? Está listo ya para entrar a vivir la experiencia de su vida. Ahora, el profe, por decirle de una manera, se protege como los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Claro, eso que tiene debajo del casco, ¿no? Claro. Ahora, me parece raro que Pedro no quiera ser parapente. Yo pensé que Pedro sí se mandaba. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, un poquito. Ah, pero nos va a ir contando, nos va a ir contando. Dani y Michael, no sé si me escuchan. Yo a ustedes, obviamente, ahora no los puedo escuchar. Tengo unos tapones, ¿no? Sí, unos tapones muy especiales para que es un poquito ruidoso, para minimizar un poco. Bueno, este aire sube a 200 por hora. Sí, 200. Y eso hace que hueles, obviamente. Eso hace que subas hacia arriba y con un poco de control de tu cuerpo puedes bajar y ir de lado a los otros lados. Ya verás en un momentico cuando entres. Vamos, pero me aprieta acá, ¿ah? Un poquito. Ah, mejor. Sí. O sea, me aprieto un poquito, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, este también va a aprieto. ¿Cuántale a volar? Ok, vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Te hace bien o no? ¿Qué piensas? A veces anda volado, así que no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que le hace bien. Yo creo que le hace bien. Y de verdad sí pienso que tiene que ver el tema físico. A Pedro sale a correr. Es un tipo saludable. Creo que va a tener cierto control de su cuerpo al momento de realizar alguna maniobra. Aunque no espero nada radical. Después de que me dijo que parapente de ninguna manera, no espero nada radical. Tú sí haces parapente. No he hecho. Quiero ser. No he hecho nunca mi vida. Pero no quieres hacer. Sí, sí, quiero ser. Sí, quiero ser. Tú. Yo, ¿para qué? Como diría... Pero es bueno nutrirse de todo tipo de experiencia. A mí dame la redondita al pie y yo te la devuelvo. Rodrigo. Ese es todo mi deporte. Y te la devuelvo al pie, no te puedes quejar. No, sí, no me voy a quejar. Pero si no te la haga al pie... No, mucha fuerza. Ah, mira, qué complicado que es esa. Yo pensaba que entrabas y comenzabas a volar. Necesita, necesita... Cierto control. Claro. Claro, es la de misión imposible, ¿no? Claro. La que hace misión imposible con Pum Cruise. Ahora, son 200 kilómetros por hora, ¿no? De aire. Sí. No, pues se está vacilando, ¿ah? Se está vacilando. Alguien quisiera que siga volando hasta Lima. Un saludo, un saludo para... Un saludo para Fátima. Hay que mandar un saludo a Fátima, que siempre nos ve. Ahí está. Ahora sí. Agarró. ¿Esa se haría, o no? ¿Es este juego? Sí, esta experiencia, sí. No, pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas la sensación de peor ahorita? Hay un límite de peso, nos cuenta nuestro productor Manuel Pasoldán. 113 kilos. Omar Morote no podría volar en Houston, Jorge. Ahí está. ¿Viste que te dije que el físico tenía algo de influencia? Pero, pero, tú, tú sabes, tú sabes que yo pensaba que entraba y empezaba, no, porque veíamos a los dos, a los dos muchachos que estaban antes volar con tal naturalidad que yo pensaba que entrabas y te ponías a volar, ah, necesitó un apoyo, ¿ah? Hay que tener un equilibrio y un manejo sobre el cuerpo, me parece. A ver, nos va a contar la experiencia, Pedro. Como decir, sí, va. Ahora, se va a, se va a colocar los audífonos. Pero Pedro puede decir, he volado. Ya puede decir, he volado. Pedro, cuéntanos, ¿nos escuchás? Sí, sí, alucinante, estoy medio contracturado nomás, pero, porque no es que no te... Bueno, ya no tienes 30 tampoco, ya no tienes 30. O sea, aguanta, aguanta, aguanta. Pero sí o no que hay un desgaste de la... Hay un desgaste de la... Gabriel, ¿hay un desgaste de la columna o no? Del cuello. Un poco, es una posición que tal vez toma un poquito acostumbrarse, pero sí, hay que hacer cierto esfuerzo con la columna y, bueno, con la cadera también, hacia abajo. Mira, voy a confesar que cuando estaba arriba decía, oye, ¿de verdad se siente así? Porque es bajísima volar, pero el tema es que sí se siente el cuerpo contracturado, ¿no? Es alucinante. Sí, bueno, este, un poquito en práctica. Pero lo hiciste muy bien, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Sí, yo pensé que... Yo pensé que al comienzo que estaba haciéndolo mal porque... Bueno, creo que lo he hecho mal, ¿no? Pero creo que estaba un poco volando muy para abajo y luego se pudo uno subir. Un poco, estamos acostumbrando a la velocidad hasta que la cargamos correcto y después ahí, hacia arriba. ¿Tú puedes explicar por qué me tiemblan las piernas, no? Bueno, este... Porque te ponías de miedo. Es una sensación del vuelo, ¿no? Es diferente a cada uno. A mí me tiemblan un poco las manos de vez en cuando. Sí. De la diversión. No, no, bien paja, bien paja. Oye, escúchame, ¿gente de qué edad? ¿Alguna gente puede no hacerlo porque tiene mucho peso o porque tiene mucha...? Bueno, sí, tenemos ciertas restricciones en cuestiones de peso, este... Pero en realidad la gran mayoría, ¿ah? Desde tres años hasta he oído de alguien de 104. Yo personal he volado a alguien de 84. Eso es lo más antiguo que he volado. Oye, muy... ¿84? Años, sí. 84 años. Un señor de 84 años. A eso es agregar 84 años y volar todavía, ¿no? Si llegas 84 y vuelas todavía, imagínate. Sí, está bien la vida. Así es. Gabriel, gracias. Y gracias por la experiencia, por la instrucción y por el uniforme también. Hay que regresarlo, ¿no? El uniforme. Sí. Pedro, gracias. Te agradezco mucho. Ok, Gabriel. Muy agradecido, ¿ah? No, monstruo, irrepetible. Ah, maldito, increíble. No sé qué decir. Pero lo único que sé es que, en serio, que hasta ahorita me siento un temblor de piernas y una especie de contractura de hombro, de cuello y no sé. Como ustedes. Pedro, tú eres recontra-descriptivo. Manejas muchos adjetivos, además, para escribir las cosas muy bien. Por favor, describe lo más emotivo posible que ha significado para ti volar, la primera experiencia de tu vida volando. Bueno, lo recontra-recomiendo, este, ajustas arriba un poquito porque, claro, está todo muy piloteado y muy, muy, este, muy, ¿cómo se dice esto? Muy, este, uno, muy asesorado. Pero igual se siente, ¿ah? Hay un viento que te jala hacia arriba a 200 kilómetros por hora. La sensación, me estuvo contando Gabriel fuera de cámaras, es como cuando uno se tira por un paracaídas, ¿correcto? Uno se tira por un paracaídas y hay una, él, de hecho, es paracaidista, Gabriel también, y la sensación del paracaídas es caer a 200 kilómetros por hora. Bueno, esa sensación existe, existe acá, ¿no es cierto? La sensación de caer a esa velocidad. ¿Cómo te lo puedo escribir? Me cuesta, me cuesta, Michael, ¿ah? Me cuesta, es, este, no lo sé, imagínate que tienes 43 años y nunca viviste una experiencia de ningún tipo así y, en definitiva, te sorprende, ¿no? Tú te preguntas qué estás pasando, ¿no? Estás en vivo, encima de televisión, una experiencia nueva, este, te preguntas qué está ocurriendo en este momento, ¿no? ¿Es cierto o no? Es como un juego mecánico, solamente que no hay, no hay cinturón en seguridad. Listo, Pedro, un abrazo, ya nos encontramos con mucho más, ya desde el tema estrictamente futbolístico de lo que puede ser esta noche el partido entre Argentina.